Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En fin, la tarde de ayer fue liberada luego de dos años en la prisión la señora Esperanza Reyes Aguillón. Su delito, su delito fue comprar un cuadernito y pagarlo con un billete de 100 pesos que resultó ser falso, por lo que fue condenada a cinco años de prisión. La mujer de 46 años de edad fue recluida en el Centro de Prevención y Readaptación Social de la Pila en San Luis Potosí. Después en Nayarit fue de ahí a las Islas Marías. Recibió el día de ayer una orden de libertad inmediata y al salir de prisión, Esperanza fue recibida por toda su familia. Esperanza, Esperanza. Oiga, es nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.